Hola a todos, bienvenido a este video. Damos inicio al mes de mayo con el tema de Illustrated Report, reporte ilustrado. Como ya saben, no podemos olvidar escribir la fecha en nuestro trabajo. Para eso elegimos uno de los días de la semana, the days of the week, the number of the month, el número del mes, and the month y el mes. En este caso es May. Y aquí tenemos un ejemplo de la estructura. Como mencioné anteriormente, escribimos nuestro nombre completo, el grupo y la fecha. Las instrucciones nos dicen Vamos a leer estos textos o este texto y vamos a escribir el trabajo del que habla de acuerdo a esta descripción en cada una de estas líneas. La actividad la encontramos en el Activity Book, Page 86 and 87, Exercises 1 and 4, en las páginas y los ejércitos. El tema es What would you like to be when you grow up? ¿Qué es lo que te gustaría hacer cuando seas grande? Profesional atletas profesionales are paid for practicing their favorite sports and competing. Los atletas profesionales les pagan para practicar sus deportes y competir. But it is not easy to become one, pero no es fácil convertirse en uno. You must know that it takes a lot of work. Debes de saber que se requiere mucho trabajo. Los atletas deben entrenar por varias horas al día con compañeros y entrenadores. Otra cosa que debes considerar es que esos atletas que se vuelven de tiempo completo tienen carreras cortas porque es mucha la demanda física que ese trabajo implica. Due to this, many atletas very often become coaches later in their careers. Debido a eso, muchos atletas comúnmente se convierten en entrenadores en sus carreras. Five-partners are considered real-life heroes. Los bomberos son considerados héroes en la vida real, ya que ellos ayudan a las personas cuando están en peligro. Their duties range from putting out fires and rescuing people to fighting wildfires or managing hazardous materials. Entre sus funciones están extinguir las llamas y rescatar a la gente de estas o manejar materiales peligrosos. If you would like to become a firefighter, you must study and prepare yourself physically. Si te gustaría convertirte en un bombero, debes estudiar y prepararte físicamente. Normalmente, ellos deben pasar una serie de exámenes escritos y físicos, así como tomar diferentes cursos. Tal es como las emergencias médicas y técnicas para ser capaz de rescatar a las personas. Physicians study how the human body works and help people be healthy. Los médicos estudian al cuerpo humano como trabaja para y ayudan a las personas a estar sanas. There are different types of physicians depending on their speciality. For example, pediatricians or cardiologists. There are also general practitioners who don't specialize in a particular area of medicine. If you want to become a physician, you must consider that the path is very long. First, they require four or five years of medical school and specialists study three to eight more years of residency. Normally, they work in hospitals or they may also have a private practice. Entonces, vamos con las respuestas que ya están aquí. Y la primera, en parte, nos habla de los médicos physicians en cuanto al tiempo de estudio. Después, nos habla de las carreras en cuanto a los professional athletes, que son los atletas profesionales. Y los tipos de evaluación o exámenes que tienen los firefighters, que son los bomberos. Thank you for watching and see you later. Goodbye.